Amén Vamos a cantar primera alabanza Dice La oración es la que vale si llora Una vez más dice La oración es la que vale si llora Una vez más dice Y cantemos esa alabanza y dice Dios un hombre Aleluya Yo le diga Que me escucha Dios un hombre Hermano Colorízame Y como suena Ese teclado Pedro Alexander Oración es la que vale si llora con tu valor Oración es la que vale si llora con tu valor La oración es la que vale si llora con tu valor Jesucristo que me oye Y dará Consolación Oración Jesucristo que me oye Y dará Oh 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 And Am miembro Almas hay lavadas, en la sangre de sol. Almas hay lavadas, en la sangre de sol. Para celebrar la fiesta, en los cielos nos han llegado. Para celebrar la fiesta, en los cielos nos han llegado. Y aleluya, y amigame hermanos. Luzo tus manos, y alabo tu Dios. Y a su nombre. Los bendiga a los pastores, y como suena eso. Luzo tus manos, y amigame hermanos. 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 Para celebrar la fiesta El cielo nos ha llegado Para celebrar la fiesta El cielo nos ha llegado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano Hermana Dios les diga ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!